¡Hola Marcelitos! Estamos en Pamplona y nos vamos a Francia A ver Elena, vuelve ahí ¡Elena! ¡Elena! ¡Qué raro que no haya gritado Elena! ¡Aaah! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Elena, señor! ¡Hola vloggers! ¡Hola! Esto es súper chulo ¡Aaah! 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 ¿Qué pasó a Belino? ¡Aaah! 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 ¡Es! ¡Es! ¡Eso. ¡Les elecciones de la república! ¡Les afiches políticos! ¡En avance! 7 Estamos mueriendo de hambre Ahora nos vamos a al pueblo a comer Si, si. Hasta que comamos media hora Yo le he comido el pan de pipa, hay. Pan de chocolate ¡Chao. ¡Muyo! ¡Ya vienemos! ¡Nos vamos a comer! ¡A comer! ¡Hemos conseguido un beso! ¡Ya estamos en Vierry! ¡Español es un pobo! ¡Nos enfrentamos a Español! ¡Ve Tirola! ¡Ve Tirola! ¡Ve Tirola! ¡Ve Tirola! ¡Entramos en España! ¡El mejor país del mundo! ¡Adiós la frase! ¡Adiós! Mami yo me siento tuyo, que sé que tú te sientes mía. Mira el noviacito tuyo, que con él te sientes mía. Mami yo me siento tuyo, que sé que yo me sientes mía. Mira el noviacito tuyo, que eres una porquería. Sarantonga, lo vamos a comer. Sarantonga, un arroz con la cara. ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Todo el mundo! Mami Carmen, Mami Carmen, tu hijo está en el actera web. Mami Carmen, Mami Carmen, tu hijo está en el actera web. Tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último en salir de toda la rada. No, 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 no. ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen!